Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Le puse mi reina como bella de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes De este live, perreando noche o el irante Yo estaba loco por probarte Bronciadita se baña en el sol, ey En la playita, chupando bombón Cuerpo de botellita como la Chandon Va pa'l barrio, cabrón, va pa'l barrio, capea y escucha ningún troque Ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace, está cabrón No sé si me cachis, yo te quiero hacer mía Yo soy sensual ese bikini, pero hoy te lo voy a quitar La moja como niquini, yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrarle todo el skinny, si miedo te voy a robar Soy lineal como Santini, nunca te me voy a olvidar Baby, si de qué gustaste, to' lo que él te regaló Me tiraste, fue que lejos se te reparó Como siempre que terminas aquí To' aquí lleno de locos, como mi VIP Que se llenan de choricas, piensas que tienen chance Mami, chate, te la arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance, chequea mi balance Que aquí me acuerdo que tú quieras, pero poco más Mami, dices que estás sola y llevo con velocidad Y tú vayas a la tele, entonces quédate aquí, mami Lo pones en la cara, es una maldicia, ¿cómo iba a hacer? La tienes mareada por ahí, dices que está dejada Yo también la tengo mareada por la puerta Aquí ya deja mi cama, dices que se va, pero se queda mucho más De lo que yo le pido, entonces dime quién está chula A mí no me mientes Pero te va a seguir el juego Esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' de Versace Está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Ponte pa' ti Si está Versace Está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Te doblé de la corita, cachi Robi Si quieres pasar y le vente con Robi Baby, sabes que el nunca falla como Kobe Ando con yo, ando con yo, ando con yo, ando con yo, yo, yo Indica Flair Y hasta ando con Alejo Baby, de ninguna yo me dejo La pasta carica me dejo Y hasta ando con yo, y a mi Y hasta ando con yo, y a mi